En el marco del Día Mundial de la Tierra, el alcalde José Elías Leal, a través del Comité de Reforestación, entregó 2.000 árboles a alumnos de diversas escuelas, esto con el fin de reforestar los espacios educativos y cada uno de los rincones de la región. ...aquí en la plaza principal con las escuelas, sobre el programa de reforestación a través del Comité del Mismo, y bueno, la idea es seguir adelante en el marco del Día Mundial de la Tierra, de la Madre Tierra, que es el día 22, invitarlos a reforestar la ciudad, sus escuelas, seguir adelante con muchas especies nativas también de la región o de la zona, como lo que son ébanos, encinos, palmas, huachintonias, algunas otras son lo que se presenta como laureles y algunas otras especies más. En dicho evento, los estudiantes se comprometieron a cuidar las plantas y seguir reforestando las áreas en donde desarrollan su crecimiento. Cabe resaltar que en los próximos días el municipio entregará 8 mil árboles en diversos sectores, esto con el propósito de regenerar la región y tener una mejor calidad de aire. También invitamos a las organizaciones no gubernamentales para que nos ayuden con este tema tan importante, viendo cómo está la situación de los cambios climáticos, fenómenos meteorológicos, y ellos también, pues obviamente han crecido con esa gran ilusión, y nosotros, pues contribuyendo para poder otorgarles, sobre todo, árboles, plantas que les den el medio ambiente y que tengamos la captura de carbono también. Elías Leal recalcó que los niños tienen muy claro el objetivo de reforestar cada uno de los espacios en donde viven. Por tal motivo, las autoridades tienen que proporcionar las herramientas necesarias para que eso se lleve a cabo. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para La Voz, Pedro Ortiz.